Hola gente, estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos con Jorge Hola, hola Y pues bueno, vamos a intentar hacer alguna partidaza Con Kiegel y todo eso Y pues bueno, vamos allá Vamos a intentar vengarnos de... Yo me pido la pistola Viene un dúo creo, sí, sí, cae un dúo Caemos nosotras aquí mejor, Jorge ¿Dónde? Aquí No, no, vamos a caer O sea, vamos a caer primero aquí, ¿sabes? Y ya luego... Bueno, aquí ya marca Sabe que creo que incluso hay gente, o sea, ha caído gente Creo que va a caer incluso gente aquí, ¿eh? Que si no la matamos a pico, vamos Para que encufre La verdad, ¿eh? Opa No, tú no llevas arma, ¿no? No, yo no, no Pero aquí, aquí En que me voy a vestir, aquí siempre hay un cojo ¿Sabes? Un copio de los tochos de esos que tenían que escanear Y me he conseguido como un fusil de asalto, ya con eso ya voy sobrado, la verdad A eso te alcanzamos Pero creo que voy bien Nada, pero se me han mudado, tío Opa Cógete el loot, eh, vente Vámonos Espérate, espérate, me he ponado 100 Me he ponado 100 Wait a damn, mire Mucho paso, ¿eh? No, paso papel aquí por todos lados Sí, sí, cámbiate lo primero, cámbiate ¿Y dónde me cambio? Porque aquí no Ay, Dios, no Ah, ven, ven, ven Por fuera Me das balas de este base, por favor Eh, voy Tengo 20 Intenta pasarme por secuato Un herido Y otro muerto Ok, me llevo Vale, ¿tienes la de chapa entrar a...? Sí, sí ¿Pero tienes la pistola? Sí, sí, la tengo, la tengo Ah, ¿me las dejas, por favor? Eh, ok ¿Tú lleva el mini, Jorge? Sí, sí, ven, toma Sí, sí, sí Pero te me ha pillado Eh, ahora déjame, eh, drop de a mí Y a, eh, y algunas balas Sí, sí, sí Vale Yo necesito pala de pesquisa Vale, ¿es el mío? Me ha hecho que... Uh Y nos sacó este ¿Me puedo llevar a... Un franco, un franco Porque... Vale Vale, vale Es que, tío, no sé si llevarme esto Silenciado, tío Siempre que salen, silenciado No, sí, aquí siempre te salen Ya, ya, nunca te vas a ir Jorge, eh, ¿puedes pillarte un mini? Pillarte esto... No, es que yo llego 6, ya, por eso no me llevo Mierda No, sí, es mejor No, sí, sí, pero me refiero que quería Te cargaste con una jugada de gana Vaya viajecito, ¿no? Vale, vale 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 Vale, esto es más fácil Ya Ok, la paz Oh, my God ¿Do you want it? No Ok Ahora ya voy a recargar el arma Te imaginas ya lo jugando así Y hago Chiqui-pum-pum-pum Y lanzo arriba No sé si aquí habrá que ir Yo quiero ir a una en casa A un choco alto, espera Puma Tiene escudo ¿Se ha llegado a un seco? Eh, eh De aquí le he quitado a él Porque me he quitado No, ya, 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 ya Sí, escudo y a 50 Toma Toma Ah, pinche pendele Tío, una escopeta mejor Yo que sé Una táctica azul O una pan Que si no No hago No Aparezco tonto Intentando matar a estos cuatro De aquí Eh, bueno gente Seguidle a Jorge en su canal Vaya Eh Muy bueno Nada, esta yo creo que esta partida Pinta bien, eh Muy bien Yo, yo Ah, Jorge Y lo que es que me ha tocado una cara Y yo como si nada, ¿sabes? Me había tocado antes una cara Y yo ni te lo he dicho Ah Toma Toma tú Que tengo dos lanzaderas Toma una pa' ti Venga, venga Es que yo no las puedo marcar Porque tengo otros controles Oh my god Oh my god Vale Vamos Bueno, si estamos en zona Sí, estamos en zona Sí, tampoco gente ha caído en el yate, tío O sea Esto extraño Hay un dúo, tío O sea Esto extraño Que en el yate encima Creo que en dúo Y uno Y uno No sé ¿Cuántas kills llevas? Yo llevo dos Ah, vale Pensaba que uno de ellos Se había muerto Con uno Y Dejándalo el coche Sí, sí Lo sé Lo sé Yo lo sabía ¿Qué te ha tocado? Unas copetas Oh 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 Eso os gusta Madre mía Qué rico Así os gustan ustedes ¿Sabes? Y como en la partida que he grabado en mi canal Que si lo queréis ver Tenéis que ir a mi canal Que madre mía Qué muy gafo anda desde el principio ¿Eh? Ahí haciendo spam Ja, 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 ja Pero si lo había hecho yo antes Se ha dado lo mismo ¿Sabes? Si te lo había hecho antes Tampoco tiene sentido ¿Sabes? Mira, me han suscribido al canal de Jairo Si estáis viendo Y no estáis suscritos No sabéis hacer algo No estáis suscritos No estáis No estáis No estáis No estáis No estáis No estáis ¿Te imaginas que ahora voy yo Y soy tonto Y entrego el lanzacohete? ¿Cómo que entregan con lanzacohete? Y otro escudo Que yo he hecho que aquí Tío, madre mía Yo llevo otro escudo No, no, no Yo llevo otro escudo O sea Yo llevo minis Yo llevo minis ¿Eh? El pescado no vendría muy bien Porque antes, en el final No han venido muy bien Solo que... Ya, teníamos poco Ya No hagamos más spoilers Porque... Gente, gente, gente Sí, sí, lo veo ¿Es un bot? ¿Este ha ido? Espérate, no lo mates No lo mates Que lo quiero cargar yo No le ha dado a ninguna baba, ¿no? No, no me ha dado vida, ¿sabes? Porque ya está... Eh... Apa, él tenía una escopeta mejor No, no No Que eso... Yo... La único para tener Un look ya de... 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 decente de cinco estrellas es llevar pescados y una escopeta no una escopeta no llevo la escopeta de la chica legendaria y llevar una escala legendaria ya con eso ya bueno una escala legendaria una épica pero que no se han silenciado porque me han creído que ni el beso ya porque tienen menos precisión y además quita menos daño que puedes dar una bala así y no sabes dónde viene porque es como te dan una bala y te quedas ahí va es como comunes ni presidencia he entendido la fogata para no sé si llevarme las copitas tóxicos de pipa venga me llevo aquí está llegado está llevado al mismo sitio que a ninguno he entendido la fogata porque si alguien viene para que no no sabe lo que era lo marcado posibilidad no es para pescar que se vea que no vaya a punto con el macho no tenía mucho que lo no estábamos y ahora cuando la zona pequeña aquí no hubiéramos quedado a mí la gente de que la zona pequeña la más pequeña va a ser aquí mejor que vente por el agua le pilla la corriente o sí sí le pilla a perfecto hay gente gente voy muy bueno parece efectiva en cuanto a dicha más muerto que mi abuela calva bueno es que mi abuela calva sabes yo también soy tonto por la cara me la acabo de sacar de de donde mejor no decís eh tirolina gente vale no tío no he dado ni una pala nada y no puede ni 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 vida que me manda o malos no son pero no fue sentado con el niño pero corte él me ha invitado a la hora lo único que no lo veo con la valla no lo veo intenta pillar un poquito de altura así ya se lo ve vale por aquí no están aquí no 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 hay nada oa haber seguido volando o estás campeando o están campeando de una forma de no se lo creen, ¿sabes? Han cocido el Gendarly, pero... Joder, macho, me está petando. Sí, ese es el que ha abierto tú. Eh, nos unimos rápido y... No, no, lo invitamos. Encima te está grabando, ¿sabes? Así que alguien te saldrá grabando ya. Jorge, no, o sea, vamos a quedarnos aquí en la altura. Vale, vale, aunque nos pueden dar un tiro, si sabes, como... No, facilito no es. Eh, mira, voy a por esa escopeta y ahora vuelvo. ¿Qué escopeta es? Es una, creo que una táctica azul o una pan. Es que llevaba una pipa como escopeta porque con la táctica verde... Joder, y me toca una táctica... Hello. Hola, hola, hola. Yo te voy a sentir el silencio. Ya está. Ya está. Vale, yo estoy aquí. Ya está. Vale, yo estoy aquí. Ya está. Vale, yo estoy aquí. Sergio? ¡Vamos! Vamos, se han tirado, ah, no, pero han caído en agua. Eh, no, he tirado uno. He tirado uno, sí, sí, sí. Vamos. Vamos, menos 100, eh. Hermano, la petaba padre, ¿no? Por favor, no peten. Muerto. No sé, tío, me están petando a mí también, ¿no? ¡Jaja, gente! Y yo, porque estamos en un vídeo. Espérate, que estamos con personas. Madre mía, que tal. Eh, te viene mucha. ¿Estás muerta? No, este es un bot. Vale, muerto. Mejor que mete. Un momento. O sea, un momento, digo, para... Que no vaya por la gente, vamos. Ahora vamos. Sí, sí, sí. Hostia, le di costero a ese mapeta. Lo he explotado yo, ¿no? No, no te preocupes, lo he explotado yo, porque no es eso. Porque me ha explotado. A ver. Oye, estos chuales tenían buen loot. Es por si puedo cambiar algo. Sí, o sea, si quieres, pues te puedes pillar... Te puedes pillar una K... Una K legendaria y mejorártela a la K legendaria. Sí, pero ahora sí hay, claro. Es que no sé ni dónde hay de esa mierda. Aquí, donde yo estoy. Ah, hostia, es tu madre, tío. Y los materiales, nada, voy de tu madre. Ah, claro, si me cuestan 20 o 30, no sé... Sí, te gastan... Te cuestan 20 o 30. Ah, es chill, bro. Yo me he mejorado el sniper, porque me gusta. Directamente sale de... Ah, tío, 20 años, a ver, aquí va a mejorarlo. Me podría ver si quieres que sí. Lo voy a hacer. Ajá. No, soy tonta. Métete aquí. Tío, encima es que a mí cuando me hablan... Por WhatsApp, por... O por esta, me llega el reloj, o sea, me vibra. Y pues, cómodo, me vibra. Y me da una... La vibración del móvil, tío. Nada, es cierre... O sea, estoy... Tics Persons. ¿Llevo una K legendaria o una épica? Tiene, me deja marcar, tío, están ahí. ¿Sería? Sí, se han construido la mansión de Messi. Joder. Te he dicho antes, el círculo va a estar por aquí, es que soy un gracio. Pero yo te lo juro, somos tontos. Jorge, por la espalda. Hay gente. Ok, te corro. Está volando. Hay gente volando. Yo creo que el mejor luz... Ya estaba lloviéndome la sangre un poquito. Ya estaba... Ya tú estaba... Jorge. ¿Pero por qué te disparan? I don't know. No. No. ¡Coño! ¿Desde dónde? Creo que... Ah, que llevarla es pesado, tío. Qué cheto, ¿no? Yo llevo pesado en la gente en la arena. ¿Herido? ¿Sí, sí? Sí, sí. Nada, por detrás, eh. Me ha andado por detrás, pero ya está. Tampoco ha sido un toque gordo. Ha sido como un A20. Este está sin escudo, este chaval. Muerto en el aire. Guau. Eh... 2000 de cubo, a ver. Joder, bro. Una cara que nadie... ¿Qué tienen hecho de todo? Jorge, ten cuidado. Solo... ¡Coño! ¡Hala! Nada, tío. Veo qué año viene el estar del cohete en venir, a ver. Ya. Cuidado con este chaval, ¿eh? Son bosses. ¡Eh! Ya. No, mierda, tío. Que se me ha quedado armando sin batería. En medio de... En medio hora... Se me tiene que quedar armando sin batería. Yo flipo, en con... Yo flipo. Jorge, ayuda, que me han dejado una bala, ¿eh? Ufff, madre mía, bro. Estoy más tenso que... Igual, ¿eh? Que los tornillos y un submarino. Sale. La zona. Eh, Jorge, ¿eso qué es, tío? ¿Qué me ha petado la cabeza? La zona, la zona, la zona, la zona. Me come. Va conmío. No, no, no. Pero por un poquito, bro. Que vamos a la misma vida. No, tío, qué asco, tío. No me he pillado nada de cura. No, no, no pasa nada, ¿eh? Me puedo poner 200. ¿Te sientes herido? Vamos, vamos, vamos. ¿Sí? Sí, sí. Vale, voy a por tu lanza. Tenemos cría azul, ¿eh? Estas que tienen que ganar por un canal, tío. Se ha matado bien. Tiene el de termida. Termida, triunfa. Shukrut, where are you, bro? Ah, es que no puedo. No puedo. ¿Qué? Ah, tío. Entra, Jorge. Jorge, entra. Vale, vale. ¿Qué, bro? Eh... Si cojo la minigramp, puedes spamear de una forma. Vale, me la pido. Espamea. Vale, he visto donde está. Vale, me la pido. 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 Vale, me la pido.